Sin presumir de cantor, porque no soy presumido, de mi silencio he salido, pa' preludiar mi dolor. Mi canto no es el rumor, de una vertiente serrana, no tiene sol de mañana, tampoco refleja estrellas, pero se va por la huella derecho al alma paisana. Siempre bajito he cantao, porque gritando no me hallo, grito al montar a caballos y en la caña me he bandeao. Pero tratando un verseao, ande se canta en quebrantos, apenas mi voz levanto para cantar despacito, que el que se larga los gritos no escucha su propio canto. Toda la vida he cantao, con el alma estremecida, que el canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado. Anay, destengo a mi lado, porque no busco piedad, disprecio la caridad, por la vergüenza que encierra, soy como el león de las sierras, vivo y muero en soledad.